Por ejemplo, discrepo con el profesor Machado en que la mejor forma de garantizar el empleo de nuestros alumnos sea vincularlos a las ETTs, que en algunos casos se comportan como formas de trabajo esclavo. Yo creo que ese no debe ser el destino final de un alumno de la universidad. Nosotros, en cambio, apostamos por el fortalecimiento de las prácticas. Creemos que las prácticas son el verdadero camino para formar profesionales para vincular al alumno con la empresa. Prácticas curriculares y extracurriculares. Prácticas que se pueden desarrollar en el entorno inmediato, pero que también deberían desarrollarse en un entorno más amplio. Todo nuestro programa está articulado por una idea muy clara de internacionalización. Huelva se puede quedar en su esquinamiento y tenemos que pensar, incluso cuando hablamos de las prácticas de los alumnos, en que podamos fomentar el programa Erasmus Plus Prácticas, que está dando muy buen resultado en otras universidades y que podamos, por ejemplo, desde la institución, con el amparo de la vía institucional, firmar convenios en otros países para que nuestros estudiantes también se puedan formar y terminar de formar en el extranjero.